Vamos a pasar al siguiente. La siguiente persona va a ser Leire Velar. Leire Velar es la responsable de comunicación y gestión de la Asociación de Centros de Iniciativa Social de Euskadi. Y tienen un proyecto relacionado con la mujer, en femenino también, como era el de Tania, que se llama Pioneras en FP. Bueno, primero felicitaros a todos. La verdad que unos proyectos muy buenos todos. Sobre todo habéis hablado de competencias transversales. Yo voy a hablar ahora de las competencias técnicas. Y bueno, quería mostraros ese gráfico. En ese gráfico aparecen los números, los datos de los egresados por familia profesional de ETEL. Hemos hablado de cambio. Este gráfico no cambia. O sea, este gráfico es todos los años igual. Entonces, bueno, ¿dónde no están las mujeres? Pues las mujeres no están en los ciclos STEM. Le he oído a Jorge que va a haber una revolución digital. Bueno, pues no va a estar liderada por mujeres. Ya lo sabemos. No están las mujeres ahí. Entonces, bueno, para nosotros esto es un problema. Y como todo problema, pues no depende solo de una solución, pero nos pusimos a ello. Entonces, bueno, ¿cuáles eran las causas para que no escojan? Bueno, pues hay mil. Hay una que hablan de estereotipos, hablan de falta de referentes, hablan de prejuicios, hablan de baja autoestima. Yo no puedo, eso es difícil. Pero uno que nos dimos cuenta con las alumnas de bachillerato era también el desconocimiento. Todas querían ser forenses. Enciendes la tele y ves un forense. Nadie sabe lo que hay en los puestos de trabajo industriales. Entonces, nadie eligió ningún puesto de trabajo de la industria de Euskadi. Otro dato que está por ahí, pues alrededor del 80% de los puestos de trabajo del futuro van a requerir competencias STEM. Pues bueno, en todos los sectores económicos. Si no tenemos mujeres ahí, no van a estar liderando esto. Es importante actuar. Entonces, bueno, en ETEL, con la ayuda de la viceconsejería siempre y de BBK y Euskaltel Fundacióa con su apoyo, pusimos en marcha el proyecto Pioneras FP. Tenéis toda la información en nuestra página web, hay un banner. ¿Qué hicimos ahí? Pues bueno, un spot. Un spot en el que animábamos a las mujeres. Sale pues una escolar y, por ejemplo, un deporte rural típicamente masculino. Les dimos unos referentes de personas que, más allá de los estereotipos, escribieron su propia historia. Y les animamos a ellas también a escribir la suya y a poder ser, que sean pioneras de FP. Después, cogimos a diez exalumnas de ETEL que estaban en diferentes puestos de trabajo de la industria de Euskadi. Y con ellas grabamos unos vídeos en los que explicaban sus trabajos. Y después, bueno, una foto que acompañaba a un calendario. Un calendario que cada mes tenía una foto de una mujer que, a su vez, tenía asociado un vídeo de su puesto de trabajo. Esto lo enviamos a todos los centros de Euskadi, de ESO y bachillerato. Y, bueno, dijimos, bueno, pues también tendremos que ayudar a cómo usar estos materiales. Seguro que vosotros, con la creatividad que tenéis, tenéis muchas maneras de usarlos, porque se pueden usar de muchas. Pero dimos algunas ideas. Pues si sale un puesto de trabajo, analizar cuántas ofertas de trabajo de ese puesto de trabajo hay en tu comarca. Profundizar un poquito en el conocimiento de los puestos de trabajo de alrededor. Hemos hablado de que es importante ir de la mano de las empresas y los centros. No nos podemos olvidar de lo que tenemos alrededor. Qué tipo de empresa tenemos. Qué tipo de puestos de trabajo necesita. Cuántas mujeres hay en esos puestos de trabajo. Pues, bueno, todo eso se puede trabajar después de visualizar el vídeo que animamos a... Bueno, ahí tenéis todos los materiales. También hicimos luego una página web, Familia en Chocoa, dirigida a familias. Es muy difícil vender la FP a familias, que igual es tan desconocida, tan amplia, tantas familias profesionales. Y, bueno, en esa página web nosotros también tenemos un apartado STEM, que hemos trabajado otros proyectos. Por ejemplo, unos alumnos de informática de bachillerato, pues han hecho un juego de sabías qué, pues para animar a las profesiones digitales a las chicas. Y lo hemos colgado ahí. Ahí tenéis algunos materiales más que, bueno, que pueden ser útiles para vuestros alumnos o para animar a familiares, amigos, a chicas que conozcáis, por favor, que hagan algo STEM. Nada, yo sin más.